Bienvenidos a Botella al Mar, un espacio que se está reformulando aquí en el canal de Jardín del Pulpo. Esperamos darle continuidad y periodicidad también para poder generar cierto diálogo con quienes nos vean, nos escuchan. Es importante para nosotros generar este espacio que se va a preocupar principalmente de compartir material, información, intereses relacionados al cine, a la música y a los libros, que es lo que más nos interesa y esperamos que esta botella llegue siempre a algún destino, independiente de la cantidad de gente. No importa mucho que llegue a la gente que lo pueda apreciar también, porque si a nosotros nos interesa, creemos que a ustedes también les puede interesar. He querido partir con un video breve, este video, que parte con una pregunta que me dice que era, ¿en qué libros cumplían 100 años? Ahora el 2024, o sea, ¿qué libros fueron publicados en 1924? Así que revisando, me di cuenta que los libros que me parecían importantes, por suerte los había leído y además los tenía, así que se los quiero mostrar y me quiero detener en uno en particular, ahí les voy a decir por qué. Así que quería partir con este libro, quizás el más importante, como parte de la literatura universal, que es La Montaña Mágica de Thomas Mann. Bueno, este es un mamotreto, yo lo leí y no me gusta tanto, ¿verdad? Pero bueno, es un clásico, así que lo menciono que este libro cumple 100 años. Los otros libros son todos chilenos, importantes en nuestra cultura chilena, en nuestra historia literaria, y de autores muy importantes todos. Así que voy a partir con otra novela, una novela corta, que es de alguien que también hizo poesía y narrativa, y me refiero a Pedro Bravo y su libro Un Juez Rural. Un Juez Rural, como le dije, una novela corta, y se encuentra a veces en estas ediciones escolares. Yo lo tengo en realidad en estas obras completas, aquí está todo lo que es narrativa, algunas veces les voy a mostrar este pack de libros entero, y espero hablar de Pedro Bravo también. Y bueno, aquí está Un Juez Rural, y a mí me gusta ese libro. Encuentro que es un buen libro, es cortito además, así que aprovecho de recomendarlo. Los libros que vienen a continuación son muy importantes porque son de nuestros premios Nobel, y me refiero a, bueno, este libro es muy famoso también, todos lo ubican, no sé si todos lo han leído, pero todos lo ubican, que es 20 poemas de amor, y una canción desesperada de Pablo Neruda. Bueno, yo tengo esta edición de Cix Barral, un libro que puso a Neruda en la fama, de alguna forma, se hizo muy 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 conocido, y mundialmente este libro es conocido. Así que 20 poemas de amor cumple también 100 años, salió en 1924, y curiosamente ese año también apareció el segundo poemario de Gabriela Mistral. No salió publicado en Chile, originalmente, pero ese libro también cumple 100 años, y es el libro Ternura, ¿ya? Bueno, yo lo tengo aquí adentro de esta antología de Gabriela Mistral. Así que también, bueno, ahí salen las famosas rondas, poemas infantiles, o dedicadas un poco a la infancia, por la que se hizo tan famosa también. Bueno, un día también espero hablar de Gabriela Mistral. Y ese libro también cumple 100 años. Bueno, pero me quiero detener en un libro que también cumple 100 años, pero le quiero dar un poco más de relevancia en este video. Principalmente, bueno, es menos conocido, o muy poco conocido, pero la particularidad es que tengo la edición de ese año, o sea, lo que le mostré recién son, claro, libros que fueron publicados ese año, pero las ediciones que tengo son posteriores. Pero este es el libro mismo cumple 100 años. El libro fue publicado en 1924, y me refiero a La caverna de los murciélagos de Pedro Siena, que además me di cuenta que era el libro más antiguo que tenía. Este libro más antiguo que tengo cumple 100 años, así que aprovecho en este episodio de celebrarlo. Es de la editorial Nacimento, una editorial muy, muy importante dentro de la historia del libro en Chile. Como editorial es totalmente referencial. También tiene una historia muy interesante en esta editorial. Espero también alguna vez hablar de eso. Y, bueno, esta novela que seguramente pocos la conocen es de Pedro Siena. Pedro Siena, para quienes no lo ubiquen, les comento que fue un artista en muchas áreas, un hombre inquieto, fue actor, director de cine, dramaturgo, periodista, pintor. Y Pedro Siena, bueno, seguramente si les suena es porque, o se le recuerda hasta el día de hoy, principalmente por haber dirigido y protagonizado El Luzar de la Muerte. Esta película muda de 1925, un año posterior a este libro, que fue muy famosa en su época y, claro, tiene la suerte, o nosotros tenemos la suerte, de poder verla. Es de las pocas películas de esa época, de la época muda, chilenas, que están íntegras y se pueden ver, que se han revisado, se han hecho nuevas versiones musicales para esta película y que cuentan las historias de las aventuras de Manuel Rodríguez. De verdad, esta película es muy importante y, bueno, Pedro Siena entonces uno lo asocia a él, lo asocia a Manuel Rodríguez incluso. Pero este libro es una novela que es bastante extraña, en verdad. Yo lo leí este libro y no sé, en realidad, no sé si me gusta tanto. Creo que es un libro raro. Entonces les puede interesar, en verdad, a quienes les interesa más, como esta historia de la literatura chilena o pensar las vanguardias de esa época. El libro se trata de un tipo que se llama Pedro Siena también, el protagonista, y dentro de su casa, por esas cosas del destino, termina matando a un murciélago. Ya se lo pitea. Entonces, los murciélagos después lo toman como prisionero y le hacen un juicio, los murciélagos. Entonces, por eso, él viaja hacia el mundo de los murciélagos, hacia la caverna. Después, bueno, hay más aventuras, se empiezan a hacer amigos de algunos. Entonces, bien rara la historia porque está dentro del género fantástico. Pero, bueno, tiene harta sátira también. Obviamente, también está un poco ridiculizando ciertos ambientes de la época, en Chile, además. Pero, claro, igual está escrito de una forma rara. La estructura también es un tanto extraña. Así que, por eso, para mí es como un libro, en esa época, apuntando más hacia la vanguardia. En textos así aparecerían mucho después. En esa época, los libros que se hacían acá eran muy narrativos, una estructura muy clásica. después empezó a aparecer cosas más raras, con Juanemar, por ejemplo, y con toda la influencia de novelistas que ya estaban cambiando las cosas durante el siglo XX. Pero, este libro es bien extraño para la época. Y, bueno, todavía es un poco extraño. Entonces, más que recomendarlo, se los quería mencionar. Y aprovechar también de pasada de recomendarles también la película de Pedro Siena, El usar de la muerte. También me gustaría en algún momento detenerme más en esta película y hablar de muchas cosas interesantes que tiene. Pero, aprovecho de decirles que la película se puede encontrar en internet, pero si alguna vez tienen la oportunidad de ir a una función, cada cierto tiempo hacen funciones porque la hacen en celuloides cuando la hacen. A veces hasta con música en vivo. Entonces, son oportunidades bien interesantes de ver una película de esa época en el formato que se hizo de esa época y es una experiencia. Yo la he ido a ver de hecho en celuloides. Claro, tiene una cosa un tanto romántica, pero una película además que funciona muy bien a pesar de que casi va a cumplir 100 años. Es entretenida porque tiene romance, aventura. Bueno, espero, como les dije, explayarme, pero si alguna vez ven El usar de la muerte, vayan a verla. Y también ahí está la obra de teatro que hizo La pato gallina, inspirada en la película, que también es muy buena. Así que, de pasada, aprovecho de recomendarle todas estas cosas. Este video ha sido bastante ligero. La idea es ir alternando también con otros videos que quizás sean más elaborados, más ensayísticos. Y otros van a ser más como este de recomendaciones o curiosidades. Esa es la idea. Así que, espero que les guste y que Botella del Mar, más que andar preocupado con los likes, llegue esta botella a algún destino y alguien la pueda, como les dije, apreciar. Pero de manera tranquila también, no tan hiperkinética como a veces están las redes sociales y dentro de mil millones de cosas que hay también interesantes en la red, que esto sea un complemento más que nada. Así que eso. Bueno, gracias si llegaron hasta acá y espero que la continuidad se vaya dando y eso. Nos vemos. Soy Lucho y esto es Botella del Mar.